Los hititas fueron los primeros asentamientos conocidos del mundo antiguo. Aparecieron en Oriente Próximo durante el Neolítico. La ciudad neolítica de Zatal-Hoyuk, en Anatolia, fue el primer asentamiento importante del mundo. En su momento de máximo esplendor, el imperio hitita rivalizaba con los imperios egipcio y babilonio, siendo una poderosa fuerza en Oriente Próximo durante cerca de 500 años. Entre los años 1700 y 1190 a.C., la capital de los hititas, Atuzas, se encuentra al oeste cerca de la moderna ciudad de Ankara, en la Turquía central. Sin embargo, los reyes hititas no procedían originalmente de esa región. El antecesor de los grandes reyes hititas fue un príncipe llamado Anitas, que creó un pequeño reino en Anatolia central sobre 1850 a.C. Anitas conquistó la ciudad de Ganesh y luego el asentamiento montañoso de Atuzas, que dominaba la región septentrional. No obstante, la ciudad era una fortaleza natural, en una posesión clave, lo que la hacía demasiado valiosa para abandonarla durante este tiempo. Unas pocas generaciones, después de un rey hitita llamado Labarnas, reocupó el lugar y reconstruyó la ciudad, haciendo de ella su capital. Hatusilis fue el verdadero fundador del imperio hitita. Su nieto, Burcilis I, coronó los logros de su abuelo conquistando la propia Alepo. Burcilis siguió hacia el este a lo largo del Éufrates. Penetró en Mesopotamia, saqueó la gran Ciorab de Babilonia. No obstante, esta orgullosa victoria les costaría cara a los hititas. Mientras regresaban por la misma ruta, las exhaustas tropas hititas fueron atacadas y rodeadas por los surritas, una feroz raza guerrera de la región del Éufrates superior. Al mismo tiempo, la larga ausencia de Burcilis había debilitado su control sobre el reino, siendo asesinado a su regreso por su cuñado. Los reyes hititas posteriores no consiguieron controlar las sierras conquistadas por Burcilis y también ellos cayeron en manos de los surritas. Un joven y enérgico rey llamado Supiluliumas dio un nuevo comienzo y glorioso capítulo de la historia hitita. Aunque el joven rey había heredado un imperio debilitado por los poderosos enemigos que lo rodeaban en un espacio de tiempo relativamente corto, él y sus sucesores edificaron un imperio que lo que fue bastante poderoso para rivalizar con cualquiera otro del Oriente Medio Antiguo. Supiluliumas comenzó sus conquistas recuperando los antiguos territorios hititas al sur de Anatolia. Mediante una combinación de fuerza militar y astucia política, Supiluliumas consiguió crear un gran imperio formado a base de muchos reinos pequeños. La lealtad de estos vasallos se reforzaba en ocasiones arreglando matrimonios con miembros de la familia real hitita. El hijo de Supiluliumas, Murcilis II, siguió los pasos de su padre. El siguiente rey, Muwatalis, atacó al poderoso reino de Egipto que en esa época gobernaba Rancés II, causándole grandes daños al ejército egipcio en la batalla de Kadesh en 1275 a.C. Pero no por mucho tiempo, por el que el Imperio Asirio se estaba haciendo todavía más fuerte, mientras que una serie de razas guerreras conocidas como los pueblos del mar amenazaban Anatolia desde el oeste. En el Imperio Itita, la mayor parte de la gente trabajaba en el campo. Reces, cerdos, ovejas y cabras se criaban para conseguir lana, carne y productos lácteos. Además, los granjeros había trabajadores con oficios especiales como los carpinteros y albañiles, así como artesanos metalúrgicos y alfareros que fabricaban jarras de cuello estrecho y copas anchas y bajas o vasos con forma de pájaros y otros animales. Los hititas eran conocidos por su trabajo del metal. Los hititas guardaron celosamente este precioso secreto, pues era la base de su comercio. No obstante, el hierro era escaso y la mayoría de las armas y armaduras hititas eran de bronce. Los hititas eran también hábiles canteros y escultores. La mayor parte de las esculturas hititas eran relieves grabados en superficies planas de piedra destinados a ser vistos solo de frente durante las fiestas. Los hombres hititas llevaban túnicas de media pierna llamadas camisas hurritas, adornadas con bordados o decoración de bronce. En ocasiones de estado, parece que los reyes pueden haber llevado los altos y canónicos sombreros reservados generalmente para los dioses hititas. Los hititas hablaban una lengua indoeuropea que forma parte de un grupo de lenguas relacionadas con el sánscrito, que es la antigua lengua de la India. Las lenguas clásicas como el griego y el latín se desarrollaron a partir de este grupo y seguidamente dieron lugar al español, inglés, francés y otras lenguas indoeuropeas. De otras civilizaciones de la época como la Urrita y la Babilonia, los hititas aprendieron el arte de escribir, tanto en jeroglífico como en cuneiforme. En el siglo XX se encontraron en los yacimientos hititas miles de tablillas jeroglíficas y cuneiformes que han permitido a los historiadores reunir parte de la pérdida de la historia del imperio hitita. El ejército hitita tenía reputación de ser una formidable fuerza de combate. Las divisiones de carros se encontraban entre las más efectivas unidades de combate del Oriente Medio Antiguo. Cargado sus tres ocupantes, el carro hitita era menos maniobrable, pero la mano de obra extra lo volvía más mortífero. En el núcleo de la batalla, el ejército también tenía divisiones de infantería armadas con arcos, hachas, lanzas o espadas de tajo en forma de hoz. Los cascos y escudos ayudaban a proteger a los hombres de los golpes del enemigo. La capital del imperio hitita era la gran ciudad de Hatusas. Sus ruinas ocupan en la actualidad unas 162 hectáreas de escarpados riscos y laderas, pero originalmente tenía 2,4 kilómetros de lado a lado. Los constructores de la ciudad no trazaron sus calles siguiendo un patrón ortogonal, sino que utilizaron toda la tierra sobre la que se pudiera construir. El interior de las casas debió de ser muy oscuro, pues hay muy pocas ventanas. Con todo el imperio hitita, la mayoría de la gente trabajaba la tierra, pero en la ciudad de Hatusas muchas personas se ganaban la vida con una profesión especializada. Habían mercaderes, soldados, vigilantes, posaderos, médicos, sásteres y zapateros, junto artesanos como alfareros, canteros y orfeberes. Algunas de esas rocas empleadas en las murallas eran tan grandes que visitantes posteriores creyeron que la ciudad había sido construida por gigantes. Un largo secreto túnel construido bajo los muros permitía a los defensores montar contraataques contra los invasores. La puerta del rey contaba con la estatua más delicada. De figura de un joven guerrero sujeta un hacha sujeta un hacha vestido por un casco puntiagudo y túnica corta. Si te ha gustado este vídeo te invito a que le des like, a que lo compartas en tus redes sociales y suscríbete. Muchas gracias.